¿No has visto un poli con tanto swag en tu puta vida? ¿Te has visto alguna vez un poli con un panto lila? Vamos a ver Por eso nunca has visto un panto con tanto swag Es unos pringados de narices Eso no impone, eso no impone, tío Ah, pasen, pasen Ahí estaba, vale Es que no sé por qué, pero lo sabía Tú el genio, el topazo como a mí A ver, ese está topado, el topo Espérate, espérate, que he rozado una pared y se me ha dado vuelta el coche Acero por los barcos, soy, cabrón Es lo que pasa cuando te topas contra una pared, ¿sabes? Bueno, pero es que lo has rozado la pared, tú El topamiento Tío, pero ¿esto qué es, tío? ¿Qué ha pasado? No sé, pero no es GTA, ¿no? ¿Qué ha explotado? No sé, el puto Ernie Mira, cómo es súper loca ¡Uh, vamos! ¡Miro! ¡Miro por el camino, que no era posta para matarte solo! ¿Qué cabrón? ¿Tú qué, tú? Pues un puto lío Estaréis jugando de camino, ¿eh? ¿Qué será? Mira, mira, mira ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Mi hermano? ¿Wallray? Un mini-Wallray con el pato, tú ¡Voltereta, voltereta, triple Wallray! ¡Dios, dios, dios, dios! ¡Madre mía, tío! ¿He empezado a dar vueltas ahí como una salchicha? ¿Qué pasa? ¿Que no falláis? No, 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 no O sea, en verdad sí, en verdad me pego un guantazo de tres partes de cojones Pero es que tú eres muy manco Estoy haciendo una voltereta todo el rato, pero bueno No pasa nada ¿Y aquí cómo pasó esto? ¿Tiene ni la voltereta? Mira, escúchame, escúchame ¿Tiego cómo se hace? Abril Ven aquí que te he enganchado con un C4 Vale, vamos Vale, se me ha pegado la vuelta al coche, perfecto Caigo ¡Madre mía, he caído bien y todo! ¿Esto qué es? ¿Por dónde es? Por ahí, por donde está la explosión ¡Hijo de puta! ¡Y me quedo de lado, pillado, bugueado! ¡Madre mía, cómo! ¿No puedes ir? He cogido el punto, no sé ni cómo ¡Fuerte tengo, chaval! Ya ves, ¿eh? Matarme a mí, qué suerte tienes, chaval ¡Hijo de puta! ¡Venga, compañero! Pues me he quedado en medio, te jodo, cabrón ¡Hala! Pues no me ha jodido, compañero ¡Cállate! Llegar no has llegado, ¿eh? El punto lo has pillado, pero llegar no has llegado ¡Vamos! ¿Qué tal? Venga, tío En la escalera, ahí viene rellenta el coche Si me he quedado aparcado en la explosión del coche Venga, tío Es que es para matarlo ¡Cállate, por favor! ¿Qué te pasa el culo, cabrón? Vale, vale El genio está por ahí ¡Pim, pam! ¿Qué tal, eh? Dando voltios Tío, es que odio, odio estas carreras de pantos, en serio, ¿eh? Panto va, tanto viene Si me pones al Ernie y lo odio más, ¿sabes? ¡Ernie! ¡Ernie! Tropiza, tío Te vas a tropezar y lo sabes ¡Puta! Escuchame, Ernie, Ernie No pasa nada Pone, pone Pone que vamos Pone que vamos 2 a 12 Yo no digo nada 2 a 12 Es que es lo que tiene el karma, tío Qué cerdo, tío No llego, tío Vale, vale, vale Vale, he llegado He llegado, he llegado, he llegado ¡Vamos! ¡Qué puto Iván! ¡Gramola! ¡Gramola forever! ¡Ay, me pasa tan bien, tú! No me lo creas, tío Me salva la valla, me salva la valla ¡Dios mío! Me lo tomo por culo, tú Nos vemos No, 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 no ¡No! ¡No! La he cagado ¡No! Me voy Sí, sí, sí La he cagado grandiosamente, tío Va a Jerusalén Vamos, vamos, vamos Vamos, Panto Yo confío en ti Vamos, Panto Yo también Bien, lo he hecho, bien, lo he hecho Tú eres del Panto Yo no invoco No confío en nada Panto, Panto Yo te canto Me cago en la puta Panto, Panto, Panto Ya empieza la gramola, tú No, no, es un gramolo, tú Madre mía Todas las cinemáticas bochas, eh Qué cabrón, tío Me cago en la puta Vamos 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 Qué mierda es Vamos Sí, señor Todo el Panto Vamos Y el Ernie va a hacer un NF Como una casa, chaval Carmas, tío Ay Escúchame Ernie Eso te pasa Eh Por cabrón No